Bueno, hay unos tipos que están hablando horrible O sea, eso no se le dice a una mujer, a la mujer se le respeta Y pues estaba tomando unas fotos de este lado, ¿verdad? Y pues había unos tipos hablando Les quiero comentar que desde que ayer llegamos a México Las personas no han sido más que Yule, te enseño mis papás Buenos días, amigos Quiero parecer muy bello Es que a mi mamá no le gusta parecer buen despertado Y acabamos de desayunar Quiero hablar de cómo estuvo el desayuno Comimos chilaquiles, yo probé los chilaquiles Están deliciosos, un poquito picantoso Rico, rico Bueno, también había como, es que no decía el nombre Pero era como pollo en salsa de tomate Parecía con zanahoria y así Es que no lo tomé el video porque pues no llevé la cámara Pero bueno, comida de todo, la verdad Una gran variedad y todo eso estaba a 5 dólares El buffet de desayuno Y pues ahorita estamos esperando a las 8.45 en punto Esperando a que llegue la persona para que nos venga a recoger Para salir al tour el día de hoy Pueden ver el outfit del día de hoy por mi Instagram Que es este, así que voy a seguirlo Y si sos nuevo en este canal Pues te digo que sos bienvenido Y puedes unirte a este reto En esos 7 segundos Para que te suscribas y le des un like al video Para eso, en esos 7 segundos Lo que voy a hacer es hacerme una trenza 1, 2, 3 Y listo Así que espero que hayas cumplido el reto Y pues comencemos con este día Amigos, hemos llegado a la avenida de la República A la calle de la República En realidad no sé cómo se llama esta Esto que ven aquí Pues no nos han dicho nada Solamente estamos aquí esperando Porque nos tenemos que cambiar de transporte Ahorita exactamente está a 16 grados Ando en short Vean, ando en short Pero en realidad no está tanto frío Es un frío rico Se siente la brisa y todo Como pueden ver mi cabello Despeinado Ajá Como habían dicho que aquí en México El cielo no se ve despejado Vean Está un poco nublado Y aparentemente va a llover Porque ya me están cayendo unas gotitas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahí hay unos tipos que están hablando Horrible O sea, eso no se le dice a una mujer A la mujer se le respeta Y pues estaba tomando unas fotos de este lado ¿Verdad? Y pues había unos tipos hablando Cosas pues que no se le dicen A una mujer Estando ahí ¿Me entiendo? O sea No estando ahí Sino que en general No se le dice a una mujer O sea Casi me vomito Y yo le dije Estúpido Soy una mala persona Al decirle estúpido Pues no Se lo merecen Bueno Entonces Ahorita Es lo que estamos haciendo Y nos vemos En el segundo ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos La catedral Estilo barroco Y Este edificio que les mostré Las puertas están chuecas No sé si vieron Están como Incubinados ¡Suscríbete! 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 Es un sombrerito con un pequeño sarape de saldillo Póngaselo pendiente también para que los podáis identificar Gracias Gracias Y amigos, después de entrar a ese mercadito Quiero tomar unas fotos en estas casitas de colores Así que vamos por las fotos Yule, te enseño a mis simpoles Vamos Hola amigos, estamos montados aquí en el autobús Esperando a que las otras personas que hacen falta Pues lleguen Es que estaban en ese mercado artesanal Voy a preguntarle al don Antonio Don Antonio ¿Cómo es que se llama ese mercado artesanal? ¿De usted? Ajá Ahí tiene nombre, déjame ¿Cómo se llama tu mercado artesanía? Peralvillo 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 Muchas gracias Ahí está don Antonio, nuestro chofer Esperando también Y mi madre por acá Hola señorita Tengo un poco de hambre Pues yo vengo preparada amigos Ay, me duele el brazo Entonces me traje estas semillas Desde Costa Rica Las empaque Pues por si me daba hambre Y mi botella de agua que la llené Les quiero comentar que desde que ayer llegamos a México Las personas no han sido más que amables O sea, no se le puede pedir nada más Porque de verdad son un amor de personas Yo me quiero pasar a vivir aquí literal O sea, ayer que estábamos buscando una tarjeta para mi celular De AT&T para obtener señal y así tener internet Y pues así podemos saber en dónde estamos O tal vez comunicarnos O en la con mi madre Si es que me pierdo, ¿verdad? Entonces fuimos a un 7-Eleven Y las personas, o sea De verdad me ayudaron demasiado Yo estoy ahí como que media hora Y ellos de verdad me estaban ayudando A pues cuál era el número Al que tenía que llamar para activarlo Para todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas tecnológicas De teléfono Llegado al ángel Ok, aquí hay dos ya Son Puey Ah, niña Ya nos subimos En Sirvia Este es el frente Si quieren es el ándele Para que vayan viendo Tomando fotos Ok, este lugar Hay Dos mil Botecitos En ocho embarcaderos Vamos a tomar un recorrido De una hora más o menos Por canales Esto era un lago originalmente Los que aquí viven Los que aquí viven Por generaciones Por siglos Estos silotes Son artificiales ¿Se acuerdan lo que les dije De la Gran Tenochtitl Bueno, así era este lugar Bueno, va a ir a la ciudad Mico, ahora sí Adelante, adelante Por favor, provecho 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 Hoy Escucha Con COVID Tiene que ver ... Tiene que ver ... ... ¿ Júped ... ¿ Esa es otra onda, es otra onda, porque estamos en otro país. ¡Suscríbete al canal! 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 El guía de ayer que nos dio ese tour Se llama Miguel Demasiado atento Nos contaba así a detalle Toda la historia de cada parte de México Me encantó Eso es como la energía y todos los pensamientos Que le dan a uno Los guías turísticos Yo siento, o sea La mayor parte de que te quede una buena impresión Del país son los guías Y pues amigos, nos vemos A esta plaza que Toma dos, ok, ya Ya saben, no estés triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una Otra cosa Espero que se estén emocionando con estos videos Porque a mí me encantan grabar A mí me encantan Porque a mí me encanta grabarlos, amigos Entonces nos vemos en el próximo video